Ahora sí, sed muy bienvenidos a las pruebas preparatorias para el máster de bastones de hordas. Por eso, por eso estáis aquí, ¿no? Constantine Ulrich, me dijiste que ibas a cometer una masacre en Dalías. Y aquí estoy. He venido a impedir que mates a esta gente. Constantine, ¿dónde estás? Tú te sueles camuflar entre el gentillo, pero no te veo. ¿Dónde estás, Constantine? ¿En alguna ventana, quizá? Voy a impedir que mates a esta gente. Para ser un buen pastor de hordas, se requiere de ingenio y de habilidad. De templanza y de destreza, de delicadeza y de rigidez. Son prácticamente habilidades contrapuestas, prácticamente habilidades enfrentadas. Es algo que no se da de común en la naturaleza humana. Es algo que hay que entrenar, algo que hay que trabajar y algo que hay que aprender a fijar en nuestro ADN. ¿Te queréis ser más golos de hordas? ¡Sí! Bien, supongo que muchos de vosotros os hayáis visto un zombie en vivo antes, dado que a Almería nunca han llegado. Y esta sea la primera vez que veáis uno. Os advierto que la primera vez impresiona bastante, ¿vale? Pero no os preocupéis porque nuestros zombies están completamente entrenados, ¿de acuerdo? No os harán más daño del que vosotros mismos os busquéis. Lo que sí debo advertiros es que los zombies son seres completamente irracionales. Lo que significa que su comportamiento es imprevisible. O sea que no podemos asegurar al 100% vuestra seguridad. Y nuestro máster es un código 8 de riesgo. Es decir, es un máster con altísimo riesgo para la salud de sus integrantes. Me gustaría poneros un poco los dientes largos para que veáis de qué son capaces vuestros, esperemos, futuros profesores. Y de lo que vosotros podéis llegar a ser algún día. ¿Os apetece? ¡Sí! Vale, en primer lugar os presento a Little Nicky. ¡Un aplauso para él! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo voy a enseñar a mantener la calma y a tener valor. Preparación necesito a mis compañeros. ¡Robbie! ¡Robbie! ¡Kick! ¡Shakiet! Ahora necesito un voluntario. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Un aplauso para Alejandro. ¡Robbie, quieto, abre! Esto no es comida. Por ahora no es comida. ¡Robbie! ¡Abre la boca! ¡Open! ¡Oh! ¡Quieto! ¡Por favor! ¡Acelda! ¡Quieto! ¡Una pausa! ¡Aplausos! ¡Todo bien, Robbie! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Más tarde! ¡Un aplauso para Alejandro! ¡Aplausos! ¡Y os dejo con los siguientes profesores! ¡Rick Sánchez! ¡Para esto voy a intentar, voy a necesitar un voluntario. ¡El Jornalco! ¡Sube! ¿Cómo sabéis? Los zombies son depredadores por naturaleza. ¿Tu nombre? Soy Jona. ¿Jona? Vale, Jona. Vamos a ver si eres capaz de mantener la calma anti-interpreta. No te muevas. Y si no te mueves, mi compañera no te apagará. Como podemos ver, si nos mantenemos firmes, los zombies al final son poco más que buenos compañeros. ¡Un aplauso para Jona! ¡Aplausos! ¡Nuestra siguiente profesora! ¡Lena Riepo! ¡Buenas tantas salidas! Yo quiero enseñaros que las chicas también tenemos algo que decir con respecto a esto. A ver, voluntarias. ¡Para esta paradiña! ¿Cómo te llamas? ¡Crista Preciosa! Me hiciera más de la postura de Jona Riepo. Cuando yo te diga, vas a ir a atacarla a morir, ¿de acuerdo? A morir. ¡Ahora! ¿Esto? ¿Y eso? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Buenas noches! Y por último, pero no menos importante, ¡Irene! ¡Buenas noches! Todo con palabras, pero no es necesario hacerlo todo con palabras. Por favor. Es tan simple como entrenar un gesto. Nada más que esto. ¡Buenas noches! Paso. ¡Buenas noches! ¡De acuerdo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Constantin, Santiago, baja el arma, tío, no tienes nada que hacer. Baja el arma, ni damela. No tienes nada que hacer, pero es tú. Te juro que de aquí no vas a salir vivo. Baja el arma. ¿Es que quieres jugar conmigo? Baja el arma, Constantin, te juro que de aquí no vas a salir vivo. ¿Estás seguro? Vale, tú hagas. Huye ahora. Pero te juro que te voy a encontrar. ¿Seguro? ¿Qué pasa para adentro? 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 ¿Habes al novio? ¡Suscríbete al canal! ¡Ayúzame! Hola Estoy buscando a... Si lo hubieran visto sabías quién es Está... Está dentro un tío con la pistola Imagino que sí Ya va a estar A ver, si quieres yo voy a... Tengo una cuenta pendiente con él ¡Constantin! ¡Constantin! ¡Aquí lo tienes Santiago! ¡Aquí lo tienes! Vale, deja que se vaya No te vayas ¡Acompaña Santiago! ¡Acompaña Santiago! ¡Aquí lo tienes! ¡Aquí lo tienes! ¡Constantin! ¡Constantin! ¡No sabes tú y yo! ¡Deja que se vaya tío! ¡Vete a la cabeza! He tenido que ir a un poco más Vale, sigue dentro Hazme caso Vas a salir de aquí vivo de verdad Vale, vamos a salir ¿Qué? ¿De quién esperamos? A todos estos No nos vamos a cargar Claro, en serio Deja que se vaya, tío ¿Qué más te da? Es un tío inocente Piensa bien Estas criaturas Son las que hay que exterminar Es un tío inocente, no te va a hacer nada Es que Si matas a este tío Nadie, o sea, no van a liberar Haldobia ¿Entiendes que esta no es la vía? Esta persona, si se puede llamar La persona Está Con criaturas Que no quieren caer en Haldobia Vale, todo lo que quieras Pero el que mates a este tío No va a hacer Que no llegue la infección A Haldobia En serio Piensa en los costos En fin, déjale irse Es una cosa Eso es, Santiago ¿Lo entiendes? Aquí te voy a dar más tregua Quiero Quiero Seguir jugando contigo Pero te lo voy a comunicar Bastante Lo voy a hacer ¿Qué? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Gracias!